el objetivo de este vídeo en los próximos minutos y 17 segundos es explicarte cómo les cambias el idioma a la estación total Leica TS-02 para poder cambiar el idioma de la estación Leica S-02 nos vamos a ubicar en el menú de settings para eso nos desplazamos hacia la derecha nos desplazamos hacia abajo y le vamos a dar enter estando ahí tomamos opción de regional y le damos enter y ahí nos desplazamos a la opción de language oprimimos la flecha de desplazamiento hacia abajo y estando en la opción de inglés vamos a decirle oprimimos como oprimiendo la flecha derecha hasta que aparezca la opción de Spanish estando en la opción de Spanish le vamos a dar F4 y observe que ya dice trabajo regional datos ya el menú de la estación se pasó a español para salirme ya de este menú le doy escape escape y el regresa al menú principal para poder hacer cualquier otro tipo de configuración aucho y y y Gracias.